Escenario Gran Vía 32, el bonus track musical de la ventana. Según sus propios cálculos, deben hacer una media de 30 conciertos anuales y cada concierto, como mínimo, son unos 700 o 800 kilómetros entre ida y vuelta. Así que fácilmente recorren más de 20.000 kilómetros al año. Esto, multiplicado por 20 años de carrera, dan unos 40.000 kilómetros. ¿Cuántas vueltas al mundo debe ser esto? ¿Unas 10? Precisamente su último disco se llama Diez, que además tuvo una prolongación de un EP que se llamó Diez y medio. Hoy vamos a hablar de estos dos trabajos, pero también de otras canciones de su trayectoria, que abarca 10 discos y 20 años de historia. Por cierto, esta canción que suena de fondo resume muy bien su camino, donde han tenido algo que decir cuando les apretaba el corazón en una canción. Toda mi energía está en la música, todo lo demás se destruye rápido. Niños Mutantes, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Juan Alberto, Andrés, Nani, Miguel. Recomiendo a nuestros oyentes que visiten la página web de Niños Mutantes. Está muy bien planteada, tiene muchos detalles, muchas cosas. Y, por ejemplo, cuando tocas sobre la cabecita, sobre la foto de cada uno de ellos, aparece una frase. Juan Alberto, toda mi energía está en la música, todo lo demás se destruye rápido. La frase de la canción, que imagino que significa mucho. Sí, porque, bueno, te das cuenta de que al cabo de 20 años, como banda, ya más de la mitad de nuestra vida, ¿no? Eso sería solo con 20 años. En fin, que te das cuenta de que lo importante, al final, por lo que nosotros estamos aquí, es por las sensaciones que nos produce la música, más allá de que suponga una actividad profesional o del ego o de la fama. Al final, lo bonito es notar cómo la música te entra en el cuerpo y te proporciona una energía que no te la proporciona ninguna otra cosa en la vida. Andrés, sin música, mi vida sería un error. Pues sí, la verdad es que no concibo mi vida sin la música. También viene parte de esa canción que dice que, bueno, que la música nos ha salvado de otros destinos, que no sabemos cuáles son, pero seguro que serían peores que este. Nani, después de 20 años, nos hemos dado cuenta que casi todo lo que ha pasado, para bien o para mal, es culpa de la música. Pues sí, la verdad es que no seríamos lo que somos cada uno de nosotros si quitamos que somos niños mutantes como banda. Todo lo que nos ha pasado, prácticamente todo lo que somos y lo que hemos hecho, nos lo ha dado o nos lo ha quitado la música. Y, Sierra Miguel, solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. Contundente. Bueno, sí, un poco determinista. Es que cansado un poco de tanta etiqueta con la música y, bueno, al final la cosa se resume en si te gusta o no te gusta. Y si es buena, seguramente te va a gustar. No os ha importado contar que en un momento determinado, como grupo, tocasteis fondo, ¿no? Y lo habéis compartido, habéis resurgido de vuestras cenizas de la mejor forma posible, que es con este trabajo, con el cariño del público, de vuestros compañeros de profesión. ¿La idea que se tiene de un grupo de música, para los que están fuera de la industria, es demasiado idealizada? Pues tenemos experiencias de gente cercana que nos cuenta eso. Pues mira, yo fui socio de no sé qué, estuve un tiempo trabajando con uno de los mutantes, o trabajo con él y la gente no se lo cree. Pero, ¿cómo tú? Es imposible, eso es imposible. Claro, sí, también somos personas normales, también caminamos por la calle y vamos a los bares. Más lo segundo que lo primero. La vida de grupo, es verdad que desde fuera puede idealizarse porque se ven las cosas más bonitas que las hay y te atrapan, ¿no? Lo bonito que es subirte a un escenario, recibir el aplauso del público, conocer gente, viajar. Pero bueno, hay otra parte de un trabajo duro que muchas veces la gente no se lo plantea. O sea, todo esto no llega solo, sino que hay muchas horas, no ya dedicadas a la propia música. Porque a nosotros no nos importa estar tocando en un local de ensayo el tiempo que haga falta, pero todos los demás que acompaña a un grupo hay muchísimas cosas que organizar en cada concierto. Mucho trabajo del día a día, la promoción y, bueno, ahora el mundo de las redes sociales que genera una esclavitud bastante intensa. Porque hace falta mantenerla, lo quiera o no. Y todo eso acaba generando tensiones. Todo lo extra musical nos ha generado siempre muchas más tensiones que nunca nos hemos peleado por este... Es un do o un la menor. No, eso no. Pero otro tipo de movidas de organización, la verdad es que le queman mucho. Sigo con eso de que la música nos salva, porque La Ventana hemos utilizado en los últimos años varias de las canciones de Niños Mutantes para hablar de la crisis económica que nos ahogaba a todos. Por ejemplo, para escenificar cómo nos sentíamos cuando nos prometieron que si nos matábamos a estudiar y a trabajar tendríamos un futuro. Pero ese futuro no llegaba y nos sentíamos náufragos. Nosotros no somos más que náufragos que buscan su lugar, flotando en la dirección del viento y quemados por el sol. Nosotros no somos más que islas rodeadas por el mar, perdiendo la percepción del tiempo que llevamos sin timón. Nosotros no somos más que células unidas por azar, que luchan por escapar y vuelven otra vez a su lugar. Nosotros no somos como las manecillas del reloj, porque no podemos cambiar el tiempo ni el lugar, porque lucharemos hasta que nos llegue el final. O como un robot que trabajaba casi sin descanso, sin llegar a ninguna parte. O como un robot que trabajaba casi sin corazón. O como un robot que trabajaba casi sin descanso, sin descanso, sin descanso, sin descanso, sin descanso, sin descanso, sin descanso. O para hablar de las continuas noticias que nos llegaban de los bancos y de la corrupción. Y por último las usamos para levantarnos, para salir a la calle y para decir todo va a cambiar. Todo va a cambiar, todo va a cambiar, vendrá aquí, preguntará por ti. Te estaba buscando, iba tras tus pasos, no te darán. Puedo decir que me emociono escuchando estas canciones porque enganchan con una época de nuestra vida bastante dura, pero no solo a nivel individual, a nivel colectivo y a la vez con esa sociedad que se acabó levantando, el 15M que reaccionó, que empezó a quejarse, que empezó a contarlo aquí en la radio. ¿Qué sentís vosotros cuando hacéis repaso a estos dos discos? Pues la verdad es que es bonito ver que pudimos transmitir en nuestras canciones lo que estaba sintiendo mucha gente en este país. Estas canciones que ha estado poniendo ahora mismo van del 2012 al 2016 más o menos. Pues ha sido una etapa dura en este país. Hay mucha gente que lo ha pasado mal y nosotros somos tíos de la calle, somos obreros de la canción, no vivimos en mansiones y vivimos el día a día y tenemos gente que también ha pasado por todo esto. Y todo eso se reflejó en nuestra música y es bonito que supimos ponerle palabra y melodía a lo que sentía mucha gente. Y la verdad es que es bonito. Y es curioso porque todas estas canciones que reflejan muy bien, al menos por nosotros que nos trae recuerde todo esto que estamos hablando, cobraba una dimensión absolutamente brutal porque este año hemos tenido la suerte de tocar en Caracas. Y todo esto que hablamos de lo que pasó aquí, de repente allí toma otro significado totalmente diferente y es realmente muy emocionante tocar en un auditorio, todo va a cambiar. Y ir a Venezuela en un momento un tanto complejo, poder hacer feliz a la gente durante una hora y ver un auditorio cantando, todo va a cambiar porque para ellos es otro significado. Tanto eso como caerán los bancos, como náufragos, ¿sabes? Hablamos con Juan Alberto y decimos, tío, todo esto nosotros estamos hablando de una crisis en España pero ellos lo están entendiendo de otra manera. O sea, ese poder de cambiar el significado de las canciones es maravilloso. ¿Cómo os planteasteis vestir canciones que tenían ese pozo agridulce, no? Porque está el mensaje de dolor pero siempre tiene ese toque de... De esperanza. Sí, y el ritmo, ¿no? Es como arriba, te dan ganas de levantarte. Me gustaría preguntaros desde el punto de vista musical, ¿cómo trabajasteis estos discos? Si lo recordáis, claro, que ya pasaba el tiempo. Bueno, a ver, por un lado era muy importante para nosotros demostrar que desde el pop o el pop rock se puede hacer, se puede reivindicar socialmente, políticamente. Como el cantautor. Efectivamente, que se puede hacer, en otros casos, del rol alternativo, pero eso parece que durante mucho tiempo parece que el pop ha estado como... no se hablaba de política, no se hacía reivindicación social en el pop, ¿no? Pues no, se puede hacer. Y creo que hubo un momento en que esto cambió hace cuatro o cinco años y que ahora casi todo el mundo tiene letras sociales. Realmente Juan Alberto lo iba haciendo desde el principio de Mutantes. Y luego, musicalmente, pues, por ejemplo, en todo va a cambiar que está sonando de fondo, era un himno con un doble mensaje, pero el principal era sacar a Andrés del Agujero, que se acababa de romper el hueso de no sé dónde, de la muñeca, a diez días de entrar en el estudio a grabar este disco. Y fíjate, si no hubiera sido por eso, no hubiera salido todo va a cambiar, que es ahora mismo uno de los grandes himnos nuestros, ¿no? Y bueno, en general, cuando sabes que una canción se está convirtiendo, estás creando una especie de himno como los que has puesto así, en plan social, yo creo que, insistentivamente, en la música siempre intentamos que tenga esa energía, ¿no? Que tenga, como tú dices, la energía rítmica para que, por ejemplo, hay otra también que encaja mucho en este sentido nuestro, que se llama La Voz, que también es así, muy guerrera. O sea, necesitas que tenga un patrón, ¿no? Que se vaya un poco al funcionamiento de la marsillesa. Decía Nina Simón que no creía en los artistas que no se posicionaban socialmente, ¿no? Pero voy a irme un poco más atrás. El primer disco de Niños Mutantes se llamó Mano Parque Paseo y yo me he querido quedar con una de sus mujeres, Isabelita. La radio dice que todo marcha bien. Solo quieres quemarlo todo. Ver tu casa, ver, ver tu cara, ver, ver tu vientre, ver, y ser cenizada. Os estoy sacando los colores. ¿Qué pasa cuando uno escucha una canción de un disco tan antiguo? Es como cuando le enseñan fotos de la comunión y le da cierto reparo porque estáis aquí haciendo gestos. Creo que acabo de alucinar con cómo entran de fuerte en la guitarra en el tribillo. Nos hemos quedado todos a cuadro. ¿Os reconocéis? Pues yo creo que sí, totalmente. Hombre, el hilo conductor muchas veces que es la voz es una voz más adolescente con un mensaje también mucho más adolescente de rabia y de angustia existencial de veintipocos años. Pero yo creo que hay signos de identidad que se mantienen y que no cambian. Nuestros cambios quizás han ido, bueno, hay muchos, ¿no?, pero ahí hay algo que permanece. Esto suena a grupos totalmente empapados de la época del grunge, como decimos en Granada, y con esas guitarras guardias y luego tuvimos momentos de dulcificarnos, de acercarnos más a sonidos del folk o de meter sonidos de sintetizadores o ahora volver a la electricidad, pero de otra forma. Pero bueno, hay algo que yo creo que lo que siempre ha estado en Niños Mutantes es la intención de llegar al corazón y a la cabeza de la gente. Hay grupos mucho más centrados en el aspecto rítmico, en el aspecto lúdico de la música, y está muy bien. Pero antes lo decía, un cierto tono agridulce y de intentar conmover más que mover. Esas son las fotos de la comunión de Niños Mutantes. Voy a volver al presente. Quien esté escuchando esta entrevista y quien esté conociendo por primera vez a Niños Mutantes, le recomiendo una canción de su último disco que se llama Pura Vida. Pura Vida Vas a calarte hasta los huesos, van a ir creciendo, ramas y raíces. Van a ir creciendo, ramas y raíces. Van a llegar hasta la madre. Vas a salir muy lejos, llegarás al cielo, y en un momento rozarás la gloria. Al caer la noche morirás la selva. No tiene sentido ir contra la vida. Pura Vida En la página web de Niños Mutantes se explica muy bien el origen de esta canción de Pura Vida, pero antes de conocer esa historia, cada uno puede imaginar lo que quiera sobre esta canción. Yo pensaba, por ejemplo, en la montaña, en un montañero vasco que falleció haciendo lo que más le gustaba, alpinismo, y que su lema precisamente era Pura Vida, que también se usa en Costa Rica como lema vital. Así que me gustaría que contarais la historia real y ya que cada uno en casa piense lo que quiere sobre su pura vida. La historia real es el impacto que la naturaleza de Sudamérica, de Latinoamérica, en concreto de Costa Rica, provoca en ser acostumbrado al secano como nosotros. Yo estaba de viaje con mi familia por Costa Rica y de repente se desató un aguacero de esos salvajes tropicales. Estaba encerrado, no podía salir a ningún lado, pero veía alrededor esos bosques salvajes, esa explosión de vida de la naturaleza y tenía allí un guitalele de estos, como un ukelele, pero con dos cuerdas más. Y estaba totalmente aburrido y empecé a toquetearlo y salió el riff del comienzo de la canción, debí de desesperar al hotel por completo porque mediré como tres horas tocando de forma obsesiva el mismo riff y de ahí vinieron las palabras y las palabras eso es, bueno, tú has dicho la montaña, también podría ser la montaña, porque en el fondo la canción habla de las sensaciones que nos transmite la naturaleza de sentirte pequeño en medio de esa cadena de vida interminable y de rendirle pleitesía y ponerse de rodillas y decir, ole, ole ahí, naturaleza. Bueno, los alpinistas de alta montaña dicen que les atrae tanto y les atrapa tanto lo que sienten ahí arriba que son capaces de jugarse la vida, ¿no? Así que todo está conectado. ¿Los viajes os inspiran mucho? Lo digo porque en vuestra discografía está Formentera, está también en este disco Glaciares y Volcanes, ¿no?, que también tiene ese toque de viaje. Cuando componéis tanto la letra como la música, ¿tenéis imágenes visuales de lugares, de sitios, de personas? Las cosas que van saliendo en las canciones son las que más te impactan en la vida. Los viajes a mí como letrista de la banda me inspiran mucho porque las dos cosas que más me gustan en la vida son hacer música y viajar. Y bueno, cada sitio va sugiriendo nuevas emociones. En 2018 hemos tenido la suerte de poder compaginar esas dos pasiones porque hemos podido visitar México, Panamá, Venezuela, Colombia, Filipinas. Y en fin, ha sido una locura de poder disfrutar de esas dos cosas unidas además de la mano. Y bueno, todo eso se traslucirá seguramente en futuras canciones, igual que ha pasado hasta ahora. ¿Qué instrumentos habéis descubierto o sonidos o ampli en estas últimas épocas que os hayan llamado la atención? Estabas citando tú antes un ejemplo, ¿no? Pero estaba pensando en Jairo, en De Pedro, ¿no? Que cuenta mucho eso, ¿no? De cómo sus viajes a nivel instrumental le marcan mucho y cómo va incorporando esos toques en su música, ¿no? ¿Qué os pasa a vosotros con los instrumentos de otros lugares? Bueno, de otros lugares la verdad es que tampoco somos muy aficionados a coleccionar con el gran Jairo. Pero sí es cierto que en todos los discos que hemos tenido siempre aparece algún instrumento. En su caso fue el ukelele, antes del quitalele, y apareció y transmutó todo el sonido. Después el sintetizador. Y en fin, la verdad es que ahora estamos, para la nueva etapa que se nos avecina, pues tendremos que, estamos intentando volver a buscar en el armario cacharros. Porque cuando aparece algo nuevo, pues cambia todo, te da un poco otra visión de toda la música. Pero no hay ningún instrumento, yo creo que últimamente, que haya entrado más allá del ukelele, del sintetizador. El último instrumento que está entrando en nuestro trabajo no es un instrumento realmente, sino es todos los instrumentos. Nosotros hemos trabajado siempre de una forma bastante tradicional, ¿no? Batería, bajo, guitarras, sintetizadores, pianos... Pero nos habíamos metido poco en el mundo de trabajar directamente con las máquinas. Y ahora, pues la verdad es que para mí está siendo una pequeña revolución trabajar directamente... El instrumento con el que más trabajo ahora mismo en la música es con este. Con el móvil. Porque antes escribía letras en cuadernos y antes hacía bocetos de canciones con una guitarra en la mano. Y ahora la verdad es que es de lo más interesante que tiene este aparato envenenado que nos atrapa. Es verdad que nos puede idiotizar y podemos tirarnos media vida mirando en 20 centímetros a un mundo bastante vacío a veces en las redes sociales, pero también te ofrecen muchas posibilidades. Y aquí hay programas en los que tienes un estudio de grabación completo que te permite trabajar de una forma diferente. Para mí está siendo un gran descubrimiento utilizar este bicho para esas cosas. No voy a decir nombres, pero recuerdo una conversación después de un concierto entre un grupo emergente y un grupo veterano, ¿no? Y le preguntaba al grupo emergente, al veterano, qué tenían que hacer para seguir evolucionando, creciendo, ¿no? Entonces me gustó mucho la respuesta del grupo veterano porque la respuesta fue tienes que escuchar mucha música de diferentes estilos, no centrarte solo en lo que tú haces o lo que te gusta, ¿no? La discografía de Niños Mutantes está llena de homenajes, de referencias. Tienen un texto precioso en su página web dedicado a Coen. 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 Lo, coen. Sí. Sí. Lo, 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 lo haga. ¿Qué te gusta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontré el I'm your man y un recopilatorio que me descubrieron que Leonard llegaba mucho más lejos. En vez de quedarse en la tristeza y la soledad del son of love and hate, era también capaz de reírse de sí mismo a carcajadas, de encajar los puñetazos de la vida sin perder la compostura, de hablar de amor sin ser cursi, de molerte a palos y dejarte tan contento, y sobre todo, de hablarle a Dios a la cara. Sus diálogos con Dios siempre me han impresionado. Para un ateo como yo, saber que Cohen ha dedicado tantas canciones a Dios, crea series dudas. Si Cohen cree, seguramente es que hay un Dios. Para mí Leonard Cohen siempre será el gran maestro que supo extraerle a la vida todo el jugo, y nos lo dejó concentrado en canciones eternas. Las canciones pop pueden ser banales y comerciales, objetos absurdos y efímeros, materia gris y polución ambiental. Pero las canciones pop pueden llevarte más lejos que ninguna otra cosa. Hay más verdad y más belleza en cuatro minutos de una canción de Leonard Cohen que en kilómetros de bibliotecas y museos. Y además tienen versiones maravillosas de Cohen y otros artistas, pero me voy a quedar con este Chelsea Hotel. Más referencias, me encanta la versión que han hecho en su último trabajo de un tema de Paco Ibáñez sobre un poema de Rafael Alberti, y esta es la canción A galopar, original con Ibáñez y Alberti juntos. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que en frente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¡Gracias! Y esta es la versión de Niños Mutantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Me he preguntado qué pensaría Alberti de esta versión y Paco Ibañez no lo sé. Los tiene aquí a todos con la lacrimilla al borde del área, ¿eh? Yo estoy aquí compungido. Qué guay. Ha sido muy bonito lo de Alberti y luego lo de Paco Ibañez y luego que salía la nuestra, que es la peor, sin duda, pero ha sido todo muy chulo. ¿Por qué son importantes las referencias? En este disco también hay un homenaje maravilloso a Federico García Lorca. Hablaba de Coen. ¿Tenéis muy presente a músicos de otras generaciones? Claro, es que han sido nuestros principales referentes vitales. La poesía de Lorca, de Alberti, Coen, los Beatles, Dylan, pues ese es nuestro santoral. Nosotros a quien le rezamos es a toda esta gente y es de los que hemos aprendido a ser lo que somos, nos han hecho disfrutar. Yo hay gente, cuando hay veces que cuando se pierde alguno de estos grandes mitos, cuando murió Bowie, cuando muere Coen, al final yo acabo sintiendo como si se hubiera muerto alguien de mi propia familia. Tengo miedo desde hace años cuando nos falte Paul McCartney. Yo ya voy anticipando el drama que voy a vivir cuando se vaya Paul McCartney, que le deseamos muchos años. Por eso, pero son gente que se mete en tu vida y te dan belleza. Hasta enterrarlos en el mar, hágalo par, hágalo par. Hágalo par, hágalo par. El último disco de Niños Mutantes, 10, y su prolongación, 10 y medio, se grabó en un sitio muy especial y nos gustaría conocer un poquito más. Es un estudio pequeñito, cerca de Granada, creo, pero Marina García, muy buenas. Buenas. Cuéntame un poquito más de este sitio y luego lo comentamos con ellos. Los Niños Mutantes grabaron su último disco en este lugar muy especial. Se llama La Casa Estudio, pero su segundo nombre podría ser La Casa de los Sentidos. Allí se recrean la vista, el oído, el olfato. Iván Moreno, que es el ingeniero residente de La Casa Estudio, nos transporta ese lugar. Podéis cerrar los ojos. La Casa Estudio es un espacio, un lugar que se encuentra en la provincia de Granada, como unos 35 kilómetros de la ciudad de Granada a dirección sur. Estamos a los pies de Sierra Nevada, de la cara occidental. Estamos en una finca rodeada de almendros y olivos, con toda la vivienda orientada hacia el este, hacia el amanecer. Estamos en plena naturaleza, no nos molesta a nadie, no molestamos a nadie. Por las noches vemos las estrellas. La construcción está hecha a partir de lo que tenía Youth en la cabeza, el creador de todo esto. Y bueno, lo ha hecho el club dedicado a que músicos, artistas, vengan a llevar a cabo sus proyectos. Todo lo especial de ese entorno creado para la música tiene una historia detrás. Un germen, Australia-Granada. El origen de todo este lugar viene asociado con Martin Glover, un productor inglés. Ha trabajado por todo el mundo con artistas bastante reconocimiento a nivel mundial. Ha trabajado con U2, con Depeche Mode, con Guns N' Roses. Y en un momento dado, cuando estaba grabando en Australia, se le ocurrió la idea de montar algo en plena naturaleza. Esa fue la semilla para construir todo este proyecto allá por 2004-2005. La Casa Estudio funciona desde entonces como un espacio convergente para la creación de música y también con habitaciones para sentirse absolutamente inmersos en ese proceso. Las posibilidades técnicas son también muy particulares. Trabajan con una mesa de válvulas, con instrumentos que tienen una historia detrás como un piano del siglo XX y además fabrican su propio equipo. Por allí han pasado... El último disco de Jesus Ameritain se grabó aquí. Culture Club, Espíritu Alay pasó por aquí. Bueno, ahora mismo está Hedernova. Los planetas han pasado por aquí, los evangelistas han pasado por aquí. Lagartijaní, Solea Morente... Bueno, la semana pasada, antes de entrar Hedernova, estuvieron grabando Carolina Durante, también por aquí. La historia con Niños Mutantes y con su disco comienza así. Se juntaron oído, voz y vista en ese proceso creativo muy especial en el que precisamente todo este entorno del que hablábamos tuvo mucho que ver. Para el proyecto de Niños Mutantes fue Nani quien me llamó por teléfono. Querían venir a ver el estudio, conocerlo y con vistas a grabar su décimo álbum aquí. La experiencia con ellos, pues genial. Querían buscar algo diferente en los últimos discos que habían grabado. Pero de todo aquel proceso hay una anécdota que Iván nos ha contado y que delata un poco las intenciones iniciales de hacer vida en el espacio. Me llamó Nani, batería de Niños Mutantes, para venir a ver el sitio y conocer el estudio y que nos conociéramos y tal. Me dijo que querían venir como un fin de semana a ver cómo se sentían y qué tal vibraciones les transmitía el espacio, el lugar. Y cuando me quise dar cuenta, ya estaban aquí y a lo que se referían era a pegarse una juerga aquí monumental. Así que esa fue la manera de entrar en contacto con el espacio y sentirse cómodos para trabajar juntos estos años. Por allí han pasado la vista de aquel entorno, el olfato de Sierra Nevada, el tacto de aquellas paredes de los estudios, de los instrumentos, sin duda el oído del disco. Pero el inicio y el final de esta anécdota que nos contaba ahora Iván y del disco de Diez es sobre todo el gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hola Iván. Oye, qué lugar, ¿no? Los lugares influyen en el resultado final de un disco. Sí, claro. ¿Cómo os sintáis? Claro, nosotros llevamos años, deben ser por lo menos cinco discos, grabados en estudios especiales, en casa, en entornos naturales, en entornos rurales, rodeados de naranjos, rodeados de buen clima y rodeados de muchas botellas y chimeneas. Chimeneas. Quiero decir con esto que siempre buscamos sitios singulares. En nuestro rincón, en la Alpujarra, había desaparecido, estaba a punto de desaparecer, de los hermanos Sánchez, y buscábamos todo donde sintiéramos a gusto porque queríamos cambiar, ¿no? Y alguien nos había hablado ya de esta casa de Yuz, ya sabíamos que existía algo por allí, por la Buñuela, que era bonito. Y, efectivamente, llamamos a Iván, nos fuimos allí, nos metimos en esa juerga que él dice, ya es totalmente verídico. Bueno, pero no nos fuimos solo a hacer una juerga, nos fuimos a hacer una maqueta de las 20 canciones de las que salió 10. Si es verdad que nosotros, aunque lo probáramos de esa manera con la juerga, sí que íbamos a ver, porque para nosotros era muy importante sentirnos cómodos en ese espacio, que la inspiración pudiera venir, ¿no? Y, bueno, la verdad es que con las vistas a Sierra Nevada, con la casa que tiene este hombre allí, Dios bendito. Nosotros valoramos mucho más el entorno de un estudio que tenga luz natural, el sitio de estar a gusto, porque al final eso acaba siendo un instrumento más en el disco. Valoramos mucho más eso que las condiciones técnicas que micros tienen o algo así. La verdad es que para eso somos un poco desastres. Lo que nos interesa es un sitio que nos provoque buena energía para currar. Decir que el disco está producido por César Verdú y Abraham Boba, de León Benavente. Nos tenemos que despedir. Podríamos repasar muchas más historias y canciones de niños mutantes, pero no tenemos más tiempo. Me voy a despedir con una frase, varias frases de ellos, que dice, la música nos une y nos hace felices. Le dio un sentido a nuestras vidas. Nos salvó de destinos peores. Nos dio un camino y una guía. Y nos obliga a seguir juntos, lo queramos o no. Lo queremos. Muchísimas gracias, niños mutantes. Por muchos años más, sin pensar, niños mutantes. Hazlo sin pensar y sin pensar, cómo se mueve el universo, cómo flota en el espacio, cómo vamos a toda velocidad, sin darnos cuenta, avanzando hacia un sitio que nadie conoce. Hazlo sin pensar y sin pensar, por el océano del tiempo y el silencio que nos deja siempre atrás, y siempre atrás, y siempre atrás, toda la vida. Esperando que los muertos resuciten de una vez. Te deseo buena suerte, que te vaya bien, que te sale de la velocidad. Que los dioses te protejan y te hagan ver un nuevo camino a la eternidad. Te deseo buena suerte. Hazlo sin pensar, como la polvora mojada, que jamás puede explotar, pero lo intenta. Tú la mecha, tú la mecha, yo la llama, nunca mires hacia atrás, ni hacia adelante. No hay ayer y ya no hay mañana. Te deseo buena suerte. Te deseo buena suerte, que te vaya bien, que te sea leve la velocidad. Que los dioses te protejan y te hagan ver un nuevo camino a la eternidad. Te deseo buena suerte, que te vaya bien. Te deseo buena suerte, que te vaya bien. Te deseo buena suerte, que te vaya bien.